Ver lo anormal es normal, ver lo malo del anómalo Decada, década, década, ente, decadente Osan mostrar monstruosas cosas, mi medio me dio miedo de mí Asombra estar a la sombra de los hombres como sobra Atrofear como un trofeo, muestro como un trofeo La gracia y mi desgracia me degrada Ser un gran oro que agrada a la grada Miseria, miseria, sería que de mí se ría Me debería ver antes como un aberrante, aberrante Ha sido, ha sido, quien parecido, mi parecido Hasta que apareció, uno parecido Hasta que apareció, otro parecido Hasta que apareció, uno parecido Hasta que apareció, uno parecido Apareció